Los 100 años del carnaval de Veracruz ya iniciaron y como previo a la magna coronación, batucadas, bastoneras y comparsas desfilaron sobre la avenida Independencia. La gran sorpresa fue ver desfilar también a los ex reyes y ex reinas que han formado parte de la historia de este carnaval y hacerlo con el tradicional atuendo de jarochos. Una vez concluido este recorrido, el contingente se dirigió a la macroplaza del malecón para llevar a cabo una gran pasarela. Con gran alegría se viven las actividades previas a los paseos de los 100 años del carnaval y antes de la coronación de nuestra reina Yuri, se realizó una pasarela en el escenario principal de las ex reinas y los ex reyes que han formado parte de esta celebración. Subieron al estrado iniciando con la reina del año de 1967 hasta la actualidad. Todas y todos portaron con orgullo el icónico traje de Jarocha y de Jarocho y con gran porte lucieron este bello traje ante la multitud de gente que nos visitaban de otros estados e incluso de otros países. Cada uno de ellos tuvieron su momento de brillar en sus respectivos reinados con la actitud y alegría que representan a los veracruzanos. Con imágenes de Lupillo García y David Gutiérrez para Televisa Univisión Sureste, Samantha Martínez y Julio Cerdán.